Mirando para atrás Sin saber volver 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 No tengo casi emociones Saliendo de mi Ya no tengo preocupaciones Que hagan sufrir Pongo color en las canciones Que son tono gris Por lo tanto tomo licores Que me hagan feliz Aunque no quiera escuchar Se bien de lo que me aplaza Fue bueno en su momento Pero ya no quiero verte más No me vuelvas a llamar Que no voy a contestar Las fotos las borré todas No quiero nada en el celular No, 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 no quiero más No te quiero amar No quiero recordar Los momentos tan lindos No, no, no quiero más No vengas a llorar Aunque no voy a parar Voy a seguir en lo mío Mirando para atrás sin saber volver 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 Sé que todo se perdió como vos en esta canción Pensando en ese momento que escuchaste mi último adiós Aunque recuerdo tu voz en aquella habitación Llorando como lo hiciste y gritando solo fue un error No, no, no quiero más, no te quiero amar No quiero recordar Y los momentos tan lindos No, no, no quiero más, no vengas a llorar Que no voy a parar Si quieren lo mío Mirando para atrás sin saber volver 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 A mirarla para atrás y saberlo